Puede ser que me quiera retener contigo en mi amor Puede ser que me quieras vivir hasta el último adiós Qué fácil es decirte contándome en gritos Qué fácil es decirte al amamento, al amamento Tienes las suaves que me sientes como caen en tu piel Tienes las suaves que me sientes como caen en tu piel Puede ser que me quiera retener contigo en mi amor Puede ser que me quiera retener contigo en mi amor Arriba con mi amor de tu piel Arriba con mi amor de tu piel Tienes las suaves que me quiera retener contigo en mi amor Que su tiempo es mi relación Pero ya no hay tiempo Que su tiempo es mi relación Al ver mi cuerpo, al ver mi cuerpo Tienes las suaves que me quiera retener contigo en mi amor Tienes las suaves que me quiera retener contigo en mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!